Música Seguimos acá en El Mirador disfrutando de una jornada increíble de sol, mucho calor y que mejor para el calor que tomar unos tragos y tenemos para eso una especialista en el tema, tenemos a Brisa, una de las mechis tan conocidas de Santa Clara que está acá en el bar, El Mirador El Chiringo Mirador Chiringo Mirador, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, con calor ¿Con mucho calor? Sí ¿Cuántos grados hay? ¿Como 30 grados? 33, muy fuerte ¿Qué es lo ideal para tomar con 33 grados, según vos? Y acá en la playa una caipirinha ¿Vos decís una caipirinha? Una caipirinha Seguramente la vamos a probar en un ratito, pero vos me podés contar qué tienen para ofrecer en el... Mirá, en la barra nos destacamos en lo que es coctelería, en los tragos Tenemos tragos tanto con alcohol y sin alcohol Tenemos tragos de autor, cream que serían a base de crema, licuado para los chicos, mutis, milkshake La gente que viene, ¿qué es lo que más pide? Caipirinha Porque acá se siente como en el Caribe, ¿no? Como en Brasil Hay tragos de autor, hay uno que se llama La Jungla Vayan anotando, ya la jungla aquí en el chiringo del Mirador, acá increíble Tienes un montón Sí, tenemos Pero vos sos especial En tragos, sí Yo te tenía como deportista También Pero habías haciendo fútbol, pádel, las dos cosas Las dos cosas Está bien, yo soy también profe de pádel y también hay que darse los gustos Un poco de todo Claro Bueno, vos me querías convidar algo Sí, te quería hacer un trago Una caipirinha, ya que es muy conocida acá ¿Qué dicen? ¿Me juego? Bueno, nos jugamos y probamos una caipirinha y les cuento qué tal Dale Muy bien, Brisa ha cumplido Hizo su caipirinha Dicen que es una de las mejores a nivel internacional ¿No? Como la hace usted Así es Así es, muy segura ella Me parece muy bien Vamos a probarla Brasil, no existís La gente del Caribe, no existen Increíble el trago Espectacular ¿Durzona? Sí, dulzona Me gusta más Sí, más víctima ¿Algún secreto que me puedas contar respecto de...? Sí, son secretos Los secretos No se cuentan No se cuentan Bueno, muchísimas gracias Si querés invitar a la gente de Marchi TV Que venga el Chiringo No, gracias a ustedes chicos Y cualquier cosita, si vienen al Chiringo mirado Totalmente, gracias No, gracias a ustedes